¡Gloria, aleluya! Para el poder en el nombre de Cristo Para el poder en el nombre de Cristo ¿Cuánto te caí con él? ¡Para el poder! ¿Qué más dice? En el nombre de Cristo ¿Para qué? Para el poder en el nombre de Cristo ¿Cuánto te caí con él? ¡Para el poder en el nombre de Cristo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Levanta tu ejército! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando el Dios empezó a cantar, comenzó a cantar. ¡Canto Jehová! Y esas cadenas se le cayeron. ¡Como Padre Jehová! Y cuando se le cayeron dijo Señor. ¡Gracias! Y el se paró y salió. ¡Qué lindo! Hay muchas veces que tú te has tentado y dices Señor, I'm tied up. Lo tengo que hacer con mi vida. ¡Gracias! 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 Rivera, aleluya, la conocibimos con un fuerte aplauso, un aplauso para la gloria del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Así que vamos a cantar la gloria del Santo. ¿Cuántos saben que Dios es Santo? Aleluya, aleluya. Y esta noche, Jesús, yo veo sobre tantas juventudes en este lugar. Porque esta semana murieron tres jóvenes en la ciudad de Hartford en un accidente de cuatro, en un accidente de carro a las cuatro de la mañana. Aleluya, aleluya. Porque hay tanta juventud en este mundo que se está perdiendo. Que diariamente hay unas fotos en Cristo, que están en vicios, en pecados, mire Jesús. Pero aquí hay una juventud en esta ciudad que se ha levantado y que ha decidido no lograr la vida a los padres. Y por eso es muy hermoso. Dime Jesús, no sale. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 En tu presencia, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu eres grande, tu eres grande. Tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu eres grande, tu eres grande, tu eres grande. Santo, tu trabajo también, Santo, tu trabajo creando, tu eres Santo y tu clama, tu juventud en esa noche, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu eres grande, tu eres grande. Santo, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu eres grande. Santo, 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 santo, grito, tu cuerpo dice, tu cuerpo dice Jesús es santo, santo, grito, tu cuerpo dice Tu cuerpo dice, tu cuerpo dice, tu cuerpo dice Tu cuerpo dice, tu cuerpo dice, tu cuerpo dice Tu cuerpo dice, tu cuerpo dice, tu cuerpo dice Tu cuerpo dice, tu cuerpo dice, tu cuerpo dice Tu cuerpo dice, tu cuerpo dice, tu cuerpo dice Tu cuerpo dice, tu cuerpo dice, tu cuerpo dice Tu eres el que haré, tu eres el otro que amar Que tu eres santo, tu eres santo Tu eres el que haré, tu eres el que haré En esa fe que tu eres el que hará Que tu eres el que me jodan a la gloria Que tu eres el que me jodan a la gloria Que tu eres el que me jodan a la gloria Que tu eres el que me jodan a la gloria Que tu eres el que me jodan a la gloria Que tu eres el que haré, tu eres el que haré Que tu eres el que haré, tu eres el que haré Que tu eres el que haré, tu eres el que haré Que tu eres el que haré, tu eres el que haré Que tu eres el que haré, tu eres el que haré Que tu eres el que haré, tu eres el que haré Que tu eres el que haré, tu eres el que haré No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, 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 no y así que tu pueblo proclama tu eres tío, tu eres tío tu pueblo te adoro, tu pueblo proclam tu eres tante, tu eres tante yo tu pueblo te adoro tu pueblo te adoro, tu pueblo te adoro 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 los que vinieron a adorar a Dios en esta noche levanten la mano, ahí 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 vamos a ir arriba vamos a ir arriba hay duda que le abuelo al Señor conmigo así la juventud a mi la bendición seguimos adorando al Señor cuando primero vamos a adorar al Señor cuando primero vamos a adorar al Señor dile que se te note, provócalo dile que se te note, provócalo tu piel es la gloria, provoca la gloria vamos, vamos, vamos provoca, provoca, provoca provoca, provoca, provoca provoca la gloria gloria es el Señor, así le pides dejamos que usted lo dejamos para mí pero, aleluya, adorando al Señor adorando al Señor cuánto se está gozando en esta noche dile que está dura, que no me viene mucho que yo vine a buscar mi bendición en esta noche y de Jesús se siente la presencia de Dios en esta casa que no, aquí está Dios aquí está el Espíritu Santo de Dios aleluya, poderoso el Espíritu Santo aleluya, adorando al Señor para los que no le conocen mi nombre es Camino Tero y vengo de parte de la iglesia Centro Cristiano y voy a bajar aquí para acompañar a mi hermano a mi bebé Jesús poderoso Jesús aleluya vive Jesús vengo de la iglesia Centro Cristiano oasis de bendición de pastorea José Luis Rodríguez mi pastor y María Rodríguez vive Jesús que estamos más que gozosos nosotros pedimos dos horas de viaje hasta aquí vive Jesús y si yo no tengo razón para adorar a Dios vive Jesús tengo más que razones vive Jesús si acaso usted se ha preguntado si esto es un recorte esto no es un recorte estas son las marcas que yo llevo vive Jesús porque a mí Dios me libró de la muerte en el 2005 aleluya así que si no tengo razón para adorar a Dios ¿no? a mí me viene esta noche que tiene razón para adorar a Dios vive Jesús vamos a seguir el hilo del Espíritu yo voy a comenzar adorándome vive Jesús que dice adoraré muchos se lo conocen vive Jesús y espero que usted vive Jesús siga adorando a Dios en esta noche Dios va a ser algo aquí Dios está aquí Dios está rompiendo la vida y Dios está ministrando vive Jesús quiero agradecer nuevamente a nuestro hermano evangelista a diez hombres por la oportunidad de estar aquí y de eso a los ministros en el altar que se encuentran aquí vive Jesús vamos a adorar a Dios aleluya aleluya le adoramos le adoramos adoraré y adoraré a mi Señor yo entraré en su santo Señor para adorarte adoraré 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 a mi Señor yo entraré en su santo Señor para adorarte adoraré adoraré a mi Señor yo entraré si te queda fuerza para donar a Dios para adorarte adoraré adoraré a mi Señor yo entraré en su santo Señor para adorarte contigo suelo de gracia y su misericordia sobre mí con todo el alma y corazón yo le adoraré con todo el alma y corazón yo le adoraré con todo el alma y corazón yo le adoraré cantáselo adoraré 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 a esos papeles que están bajo para adorarte y adoraré y adoraré a mi Señor y te vendré en su santo Señor para adorarte Y conmigo duero me ha sido su misericordia Y con todo el alma yo le adorare Y conmigo duero me ha sido su misericordia Yo le adorare Y conmigo duero me ha sido su misericordia Yo le adorare Yo le llamo grande, yo le llamo grande Yo le llamo con mi mano, yo le llamo con mi mano Yo le llamo con mi mano, yo le llamo con mi mano Yo le llamo con mi mano, yo le llamo con mi mano Yo le llamo con mi mano, yo le llamo con mi mano Yo le llamo con mi mano, yo le llamo con mi mano ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Jesús! ¡Estamos en victoria! ¡Estamos en victoria! ¡Estamos en victoria! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, a lo que tú quieras en esta noche, Cristo Santo, te adoramos muchísimo. Hay una noche en el celular que quiere descender, hay una noche en el celular que quiere ocupar. Hay una noche en el celular que quiere descender, hay una noche en el celular que quiere descender, Hay una regla en este lugar, que no le va a olvidar Y sin tu ligadora, aquí es el presidente Y sin tu problema, va a empezar a su poder Y sin tu ligadora, aquí es el presidente Y sin tu problema, va a empezar a su poder Hay una regla en este lugar, que no le va a olvidar Hay una regla en este lugar, que no le va a olvidar Si hay una regla en este lugar, que no le va a olvidar Hay una regla en este lugar, que no le va a olvidar Y sin tu ligadora, aquí es el presidente Y sin tu problema, va a empezar a su poder Y sin tu ligadora, aquí es el presidente Y sin tu boca, va a empezar a su poder Y sin tu ligadora, aquí es el presidente Y sin tu ligadora, aquí es el presidente Y sin tu ligadora, aquí es el presidente Je te la amanejé Je te la amante Je te la amador Je te la amante Hoy es el amador, es el amador, y si tú le adoras a ti desciende, y si tú provocas al pie es a su poder. Si tú le adoras, Dios está presente, si tú le adoras, si tú le adoras, si tú provocas, si tú le adoras, si tú provocas, si tú le adoras, si tú provocas, va a infiezas a su poder. Es maligneta, Señor, es maligneta, Señor, es maligneta, es maligneta, y es reciente, en tu soleno, en tu situación, en tu grande, si tú le adoras, 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 si tú provocas, va a infiezas a su poder. ¡Que aburrón! ¡Que aburrón! ¡Que aburrón! ¡Amburrón! 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 ¡Amburrón Pero solamente somos fuertes de Dios. Y dice la palabra que somos fuertes cuando la palabra permanece en vosotros. Y de Jesús, así que, por eso que le envíos a pagar mucho la juventud con movilidad. Y joven, tú no estás haciendo una victoria en esta noche. Para que puedas estar en casa, puedes estar allí en Facebook, en el Snapchat. Pero, estás aquí adorando a Dios, mire Jesús. Vamos a terminar con ese Dios que dice como en el día. Aleluya. Y es que está durando Dios. Dios es más fuerte que yo. Y yo he tratado de correr. ¿A qué ministros hay gente con jamás de evangelista? Hay de la vez en esta casa. Probablemente no te lo conoces en ti, tú no crees tu nombre. Probablemente no estás en el que te lo pides en el YouTube, pero Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a donde escondas. No escondas, no pongas cruzas. Estamos en tiempo decidido. O te decidas o te respondes de nuevo. Y el que está a tu lado, ya no me voy a morir. No tenemos tiempo para excusas. O te decimos que si a Dios nos lo digo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué terrible! Y esta situación que tengo un momento en mi vida cuando así mismo yo me sentía. ¡Aleluya! Dios comenzó a declarar un llamado del ministerio sobre mi vida y yo no lo creía. ¡Aleluya! Y que hay cosas que aún los más cercanos a ti son los que te dudan muchas veces. ¡Aleluya! Que es terrible cuando tú esperas una palabra de aliento de parte de tu propia familia. Y son los que primero puedan ver tus llamados, ¿verdad? ¡Aleluya! Yo no sé si hay jóvenes que tienen llamados que probablemente tú le has contado tus sueños a mitad de que te dicen, ¡Uy! ¿Tú estás loco? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¡Ah! Porque el hombre ve tu defecto, pero Dios ve tu llamada en mi propósito. Y en esta noche le vas a decir que Dios es más fuerte que Dios y Dios bendecido. ¡No me pongas en esta noche! ¡Dile como sería! ¡Aleluya! ¡Con fútbol! ¡Vive Jesús! ¡Te adonamos a Jesús! ¡Te adonamos a Dios! ¡Aleluya! ¡Te adonamos a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo tú eres para la paz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No puedo callar, Dios! ¡Tato de correr y yo trato de huir! ¡Aleluya! ¡Y muchos desiertos yo crucé pensando que me iba a morir! ¡Aleluya! 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 Y yo trato de correr, he tratado de huir, y mucho se siente, y pensaba que te ibas a morir. Pero me vuelves, pero me vuelves, en tu flor, y tu poder, me vuelva a su poder, y yo lo quiero, y te digo ya no puedo, pero no puedo, aliento de vivir. Y yo he venido, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré. Y yo he venido, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré. Y yo he venido, y me seduciré, y me seduciré. Y yo he venido, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré. Y yo he venido, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré. Y yo he venido, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré. Y yo he venido, y yo he venido, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré, y me seduciré. Y por eso, no me encuentro tan salvado, porque yo no me mando, me mando, demanda, mi Dios. yo no me mando, me manda río yo no me mando, yo no me mando yo no me mando, yo no me mando me manda río me manda río trate de sustituirlo pero no pude trate de llorar Que a te de decirle que no ¿Cuánto se ha sentido así? Acá es la prueba que está a tu lado Yo le vas a decir tu jueves en el nombre de Jesús Acá hay gente guida porque el hombre aquella pone su pie sobre tu llamado Y tu llamada le pertenece a Dios, no al hombre Y si Dios me declaró, ¿quién es tu jueves en el nombre de Jesús? Tú vas a llegar, tú vas a llegar Yo otra vez he subido Yo otra vez he llorado Y yo no te de decirle que no Porque yo pensaba que yo no podía Vete, mucha gente piensa que no se está lindo Mucha gente piensa que no se está lindo Mucha gente piensa que no se está fácil Pero Dios me dice, yo te llamé, yo te he hecho sí Y yo soy el que a ti te da pasiva Soy Dios, soy el que a ti te da pasiva Yo soy el que a ti te da pasiva ¡Gracias! 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 No tengo culpa de Dios, se atojo de mí, se atojo de mí, se atojo de mí, se atojo de mí. No tengo culpa de Dios, se atojo de mí, 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 y yo, vamos, y te va fuerte yo, y va fuerte yo, más fuerte yo, y te va fuerte yo. Por eso estoy aquí en esta noche. 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 ¡Gracias! Yo no soy marioneta del Diablo Hoy te lo amo Hoy te lo amo Hoy te lo amo Joder Yo no soy marioneta del Diablo Usted me dice que va a quedar Pobres con bajo estima En el nombre de Jesús Toda la confianza en Dios Toda la identidad en Dios Identidad Para que tú sepas cuál es tu Palabra de Jehová Que piense lo que piense Venga los pensamientos que venga Que tú puedas permanecer Firmes en tu identidad de Cristo En este año Yo lo remando Yo lo remando Y todo el día Me serviste Aleluya Fuiste más fuerte Que yo Fuiste más fuerte Que yo Fuiste más fuerte Que yo Fuiste más fuerte Fuiste más fuerte Que yo Fuiste más fuerte Que yo Por eso Tengo que adorarle Aleluya Adorale 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 Diga conmigo, yo quiero más 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 Aleluya Un aplauso fuerte al Señor, mi amado hermano Con gloria a Dios Con gloria a Dios Aleluya Se pueden sentar Si esto se los besan en maravillición del Señor Aleluya, Dios ha sido maravilloso A mí y en estos momentos Le voy a dar una participación especial A mi hermano y amigo Angelita A Pierre López Va a cantar a alguien Le va a sacar un cilí Aleluya Estoy grabando, los que se vieron se los voy a cobrar ¡Juego papá! ¿Cuántos están gozando en esta noche? ¿Cuántos están gozando en esta noche? ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Qué buen vuelo del Señor! ¡Gloria a Dios! Amén, nos gozamos en esta noche Que usted haya podido llegar aquí, mi hermano Amén, adorar en nombre del Señor Amén, yo sé que hay vidas que han venido de lejos Amén, vidas que han venido también de cerca ¡Gloria a Dios! Pero en esta noche Amén, quiero tomar esta parte especial antes del mensaje ¡Gloria a Dios! Amén Así que, en esta noche quiero aprovechar el momento Para agradecer a cada uno de los pastores Amén Pastor Brown que viene de este spring Y trajo su congregación ¡Un aplauso, señor Guerrero! Que viene del spring Y a gozarse Amén, hermano Joaya Amén, Dios me dice que venga la danza Quiero que sepan que los siguieron, hermano Joaya Van a estar abajo También a nuestro hermano David Otero Amén Que lo acabamos de conocer Y con una bendición De nuestra hermana Brenda Aguilera Que ya ha acompañado con nosotros otras veces ¡Venga! ¡Gloria a Dios! Que nos vemos en una bendición En estos ministerios ¡Gloria a Dios! Amén A mi esposa Francesca Francesca, levanta la mano Amén ¡Muchas niñas! Camina de sangre Amén ¡Gloria a Dios! Y también es un gozo Que usted pueda estar en juventud En el ayuntamiento 2016 Hermano El año pasado Fue una gloria poderosa Pero dice la palabra Que la gloria postrera Será mayor que ¿Será mayor que? ¡La tierra! Ah, pues se supone que en esta noche Haga una unción mayor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Espérate por este lado Por este lado Se supone que en esta noche Haga una unción mayor ¿Verdad que sí? Ahora por este lado Se supone que en esta noche Haga una unción mayor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se supone que en esta noche Haga una unción mayor ¡Gloria a Dios! Bueno, flota los tímpanos al diario Así que quiero agradecer A cada uno de los pastores Como dije Nuestro pastor David Soto Amamos un montón Amén Los pastores Joel Fuentes Amén La pastora Yaiza Amén La pastora Carmen Su esposo Pastores Por Ríos Rosa Pastores Rosa Amén Pastor Nestalí Que ha estado con nosotros Amén Gloria a Dios Amén Y Sobre todo Mi pastor Amén Amén Que reverendo Oveda Reverendo doctor Oveda Gloria a Dios Se ha ido con el concilio Que ustedes deben de las toras Mi hermano Por ese tremendo predicador Gloria a Dios Gloria a Dios Y me gozo Porque cada una de estas personas Amén Este Nos han ayudado Sobre todo Los muchachos Que nos están trabajando Como quieren Mis hermanos Denle un aplauso Que están trabajando En la vida Todos Allá arriba Acá abajo Mi hermano Aquí en esta tierra Pero están ahí gozándose En el Señor Gloria a Dios Y quizá usted siente Un poquito de calor Pero es que la bucción Mi hermano Dice que donde estén Dos o tres En su nombre Ahí está él Gloria a Dios Así que le doy la gracia A todo el pueblo general Amén Por estar en esta noche Aquí a gozarse En el Señor Y por haber dicho Presente Amén A nuestra iglesia A la iglesia Un nuevo Amén Cristo misionero Un nuevo comienzo Le doy las gracias Amén Por el apoyo incondicional Amén Siempre Y en esta noche Yo quiero hacer una parte especial En esta noche Mi hermano Allá arriba ¿Están cómodos? ¿Cómo va allá arriba? Es bueno Qué bendición Amén Como le decía Hay que dar honra A quien honra Se merece Mi hermano Y hay personas Que han estado con nosotros Nos han apoyado En tiempos difíciles En tiempos duros Nos han dado la mano Mi hermano Como también hay otros Que han estado con nosotros A un bajo cero No No todo el mundo Sale bajo cero ¿Verdad que sí? Pero yo quiero reconocer Amén En esta noche Es más Vamos a hacer algo Yo quiero reconocer En esta noche A los músicos Yo quiero que ustedes Tengan un aplauso Gloria a Dios Aleluya Alabado Dios Vengan acá Gloria a Dios Aleluya ¿Sabes qué? Hermano Yo estoy muy agradecido Aleluya Yo estoy muy agradecido De estos muchachos Nancy pasa por aquí Pasa por acá Nancy Yo estoy muy agradecido De estos muchachos Que ustedes ven aquí Desde el principio Que llegamos aquí Nos han tendido la mano Como muchos más Pero hay algo Que me demostró En ellos Un compromiso Hermano Y es que no todo el mundo Sale bajo cero Y estos muchachos Estuvieron Tocando En todos los cultos En ruta Ellos han estado tocando En todos los cultos En el área De aquí de Juventud En avivamiento Mi hermano Y verdaderamente Yo los admiro mucho Mi hermano Si cobraron un centavo Todo para recaudar El fondo Para que este evento Se pudiera dar Ellos dieron de su talento Ellos cargaron El instrumento Sobre todo Vieron mi caída Allí en el frente De la iglesia Todavía están hablando De mi caída Pero me levantaré Algún día Amén Mi hermano Y de verdad Yo estoy muy agradecido De ellos Yo estoy muy agradecido De ellos Así que Yo quiero leer Amén En esta noche Dice Otra A quien otra mereces Queremos reconocer En este día Nuestro hermano Luis Rodríguez Y el Ministerio Juventud En avivamiento Les agradece Su labor Colaboración Y fidelidad En las actividades Y al Ministerio Gracias por ser parte Del equipo Primera de Corintios 214 Regado hoy 26 de marzo Del 2016 ¡Aleluya! 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 Amén También Dice lo mismo Amén El Ministerio Luis Rodríguez Con todos ellos En el piano Y cuando A veces Estoy yo Estoy yo Por tomar una decisión Y no sé qué hacer Llama a alguien A veces Y ángel me saca Con su paz Su tranquilidad Y me saca De ese dilema Mi hermano Y gracias A nuestro hermano Ángel ¡Aleluya! 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 Este muchacho Mi hermano Hay un muchacho Que también Nos ha ayudado Mucho Pero tuvo que salir De emergencia Porque Posiblemente Salga para el hospital Junto con su esposa Es nuestro hermano Héctor García Mi hermano Y me lo agradece No está aquí Pero yo le quiero agradecer Porque también Ha estado Bienmente conmigo Le llamo esto Y mira Está tarde Se va allá conmigo Mira Acabando de llegar Sin bañarse Y sin nada Arranca conmigo O con quien sea Y estaba grabando aquí Pero tuvo que salir De emergencia Y se expulsó Bueno Yo quiero que ustedes Les den un aplauso En el momento De esto Muy bien Y También Quiero reconocer Amén Dice aquí Honra A quien honra merece Queremos reconocer A nuestros pastores Gracias Gloria Su apoyo incondicional Aleluya Mi hermano Así que le doy la gracia A todo este equipo Yo sé que entre ellos Hay muchos más Mi hermano Pero mi hermano Algunas placas no hay Mi hermano Para todos los que tengo Que reconocer Amén En esta noche Así que le doy la gracia Yo quiero que usted Amén Ores por cada una De estas vidas Ores por el ministerio No tan solo Estamos trabajando En eventos Sino estamos trabajando En las misiones Y en esta noche Falta Una parte muy importante Y es la ofrenda Queremos comenzar Con la palabra Pero no solo